¿Te fuiste boca? ¿Qué te quiero? ¿Por qué te he encargado un plano conmigo? Mira, mira, no soy sucio de nuevo conmigo, mira, vea. Ah, pero mira, papi, a Dios, mi amor, y me dejarán a mi tranca. ¿Quién sabe por qué andaba a ellos, mi amor? Yo con más de cuatro horas ahí esperándolo, pero tú vea. ¿Qué onda? 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 Tú, May, sabes que te llevo a la playa otro día, oíste. Papi, pero ¿para qué usted nos trajo? Nosotros nos queríamos, nos quedó allá, en la playa. ¿Usted no vio que estábamos bacanísimos allá, y estábamos en la orilla? ¿Usted no lo vio? No, 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 mañana hay que ir otra vez. ¿Para dónde mañana? ¿Para la playa? Para la playa. Ay, muchachito, tú no me viste a botar a la playa, tú lo que nos pasó en la playa. Oiga, le tengo una propuesta. No fue él que me dijo, no fue él. Ni fuiste que me dijo a mí tampoco. Vamos para el río. ¿Cuál es el río entonces? Mañana. Véjame yo. Véjame para la casa, como ese muchacho, véjame para tu casa. Véjame. Hablamos ahorita, a ver si vamos para el río, no vamos para el río. Véjense, vájense, vájense, vájense. Véjense. Nos vamos de la orilla. De la orilla del río. Lo voy a llamar para el río mañana, pero ya usted sabe está bien. Véjense, véjense para tu casa, vájense, vájense. Véjense, vájense, vájense. Véjense, vájense, vájense. Véjense para el río. Véjense para la casa. Véjense, vájense. Véjense, vájense. Véjense, vájense. Este muchacho ahora quiere ir para el río, él. No se cansa de estar en playa. Déjame guardar el carro para atrás. Ven acá. ¿Están entendiendo ustedes con papi? Me lo dicen ahora, mibito, papi. Nosotros tenemos hasta frío. Díganos todos los deportes. ¿Cuándo se andaban? Y yo ahí en la casa, pero hablen. Hablen. Para la playa. Para la playa. ¿Están entendiendo ustedes? Para la playa. Para la playa. Porque yo soy quien. A boita soy yo mínimo. Estoy a boita. Es que tú siempre andas con tu amiguita. Anda con papi. Mira. Él no llevó así. Pero ahí me podía decir. Ahí me podía decir. Ahí me podía decir. Ahí me podía decir. ¿Y si ustedes no habían llegado hoy? Se habían quedado por ahí para un cristobio. Veniendo por ahí. Yo me había quedado ahí, tranca. ¿Dónde es tu amiga? No sé. Así son ustedes, mi mamá. Pero no se preocupen. Y voy a poner papi ahora. Y ustedes verán lo que les voy a hacer. A ver. Ustedes van a joder. No me hablen conmigo ustedes dos. A ver, ok. Ya ustedes saben lo conmigo. ¿Tú sabes por qué le pasó eso a ella? Pues no anda ahí con el papá de usted. Esa es la suerte que yo no tuvo que venir pagando guaguita. Como yo me fui. Desde que el papá de usted me dijo que es un tiburón. Ay, nada. Pero esas muchachas grandiosas. Ay, no. Sí, mala mía. Yo no la aguanto más. Por eso es que le digo. No le digo nada cuando vamos a salir. Y mañana que vamos a pedir. No le vamos a decir nada. Ah, por eso me... No le vamos a decir nada. No, no, no. Venga. Pa' su casa lo comió mejor. O me voy pa' mi casa. Donde tú quieras. No, pa' su casa. El Nintendo. Vamos pa' su casa. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Ahí está dura. Vamos a abrir ahorita. Jeje. Me cayó usted como anillo del dedo. A usted lo andaba yo buscando. Ahora mismo lo andaba yo buscando. ¿Y qué pasó? Lo andaba buscando a usted. ¿No te vas a ver tu amiguita mía? Sí. Entonces te lleva John. Y a los amiguitos de ella. Rafa y para la playa. ¿Para la playa? ¿Una no te va a ver? ¿Quién? Y yo. Y ellos mismo me lo dijeron a mí. Además. ¿Para dónde iban a andar ustedes? ¿Para la iglesia? ¿Para dónde iban a andar ustedes? Porque ustedes estaban en el carro. Yo estaba haciéndole algo en el carro. Andábamos para la playa. El carro estaba dañado. Estaba en el mecánico. Y me lo llevé para que... Usted me excusa. Porque usted me estaba. Pero. Usted un mentiroso. Porque ellos me lo dijeron a mí. Que usted andaba para la playa. Conmigo. Estaba nobregando con mecánica. Y se lavaron la cara. Con haces. Quema. Usted no halle otro cuento también de ahí. No halle otro. O usted otro cuento. Entonces. ¿Qué usted pretendía hacer? Dígame. Quiero ir para la playa o para el río. No, para el río no. Para la playa que yo quiero ir. Porque para allá. Que usted lo llevo. Así que me puedo ir llevando. Busco un dinero apretado. Veniendo el carro. Da un taxi. Lo que usted quiera. Pero para la playa quiero. Ya lo sabe. Así que vaya a ver. Que usted va a pedir. Amale. Ese John. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Le dije que no le diera nada. Hermana. Y mira ahí. Ahora estoy metido yo en clave ahora. Ahora estoy yo metido como en wifi. Que tengo que buscar. La estrategia de romper esa clave. O entrar para el wifi. Porque a ese muchacho le digo. Que no le diga a nadie. Que lo lleve a la playa. Y mira ahora. Ya me ha metido ahora. Ahora tengo que buscar cuarto. Para ir a la playa de nuevo. Lleve a esa muchacha. Su santísimo. Dios mío. Porque yo voy a hablar con él ahora. Él quiere ir para el río. Yo le voy de arriba. Con limosina. Y limoncillo Artura. Lo comí yo. Ahí viene su papá. Y yo que me iba a comer ahí. Conflé. Lo comí yo. Que ve en la nevera. Disimula. Disimula. Ajá. Sí. Lo comí yo. Ese que está bacano. Ese. John. John. Ven acá. Ven acá John. Ven acá que estoy hablando. Cuidado. 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 ¿Qué fue lo primero que te dije a ti? Me voy para mí. Cállate. Quédate ahí que tú hola también. ¿Qué fue lo que yo te dije a ti lo primero que te dije a ti cuando te llevé a la playa? Que no pasa nada a la orilla. Si orillas ni orillas sí. Pero que no se lo dijera a nadie que te llevé. ¿A quién tú se lo dijiste? A nadie. A tu hermana se lo dijiste yo porque ella me lo dijera a mi mito. Ahora ella quiere ir para la playa y tú me iba para la playa yo. ¿No llevas a dos? ¿A dos? No, no, no. A nosotros dos. Cero río. Cero río. Cero río. Cero río. Cero río entonces. Pues para la playa mejor lo que mía. Para la playa. ¿Por qué tú le dijiste a la hermana tuya que yo te iba a la playa? Te dije a ti que eso era callado porque ahora ella quiere que la lleve. Pero yo no. Yo nada más le dije. Mira tengo frío. Y ella dijo. Andaban para la playa. Yo le dije. Sí. Pero yo no le dije. Pero tú no quisiera decir. No. Tú no quisiera decir. No. Ahora no. Cuando me pregunten. ¿Cómo le digo? John. Que no. John. Que no. Que tú no estabas para la playa. Tú tenías que estabas en otro lado. Porque ahora yo estoy en lío. Ahora ella quiere llevar para la playa. Porque ustedes son hermanos. ¿Qué hago yo ahora? Y me lleva a mí también. Y tú no quieres ir para arriba me dijiste. Para donde usted me lleve. Si ella quiere ir. Oye mira. Métale un puerto a tu hermana. Como sea. No manita. Eso era mentira. Eso fue agua. Porque yo tengo que llevarla. Porque. Yo quiero ir para arriba. Digo a qué. Te vuelve una sorpresa. Es mentira. ¿Quiere ir para arriba? Me dijiste. Sí. Porque ella no se le cuenta tampoco. Pero cuando estemos arriba. No puedes meterte a los hondos. Es la orilla. Está bien de la orilla. No pasa. Y esa amiga tuya yo no la quiero ahí. Pero Refi tiene que ir. No, no, no. Además tú y yo. Más nadie. Que tengo que hacer algo para allá. ¿Me entiendo? Te voy a dejar. Tienes que mirarte la orillita. ¿Viste? Que ella es que me cubre. Que ella es que me cubre. Oye. ¿Cómo así que te cubre yo? Bueno. Si tienes algo. Yo lo pongo ahí. Yo lo tiro. Para que me cubra. Lo pongo ahí. A tu hermana. Métale un cuento. Si quieres ir para arriba. Si quieres ir para arriba. A tu hermana. Métale un cuento. No sé si usted le mete un cuento chino. O un japonés. Pero. Los chinos ya nadie se lo cree. Métale un cuento. Métale un chino. Métale un. Y si la llamó. Cuando ella venga. Métale un cuento japonés. Porque los chinos nadie lo cree. Que ella venga. Ahí allá. Esta poeta se volvió. Que poeta hay que venga. Chanti, mátame acá. ¿Que? ¿Tú no has visto allá? Pero mi amor, miro. Yo me saco un pique de falla de cojo. Mire mi amor, miralo. Y yo trancada en la casa. Cogiendo yo lucha. Y mi amor, limpiando y trapeando. Hasta la amiga mía puso ayudarme. Mi amor, porque. Un reguero todos los días que me dejan. pero que tú sabes que tú no lo merezco es que no es que yo siempre anda pegado de diciendo que no estoy diciendo porque tú sabes que lo hice y dice que va para allá que va no pero me lo merezco esto que yo quiero ahora que tú damos que éste en tu casa atranca o si no es doble cara yo no me lo merezco pero sé que siempre tiene ganas con luigi porque luigi dice siempre que va por un lado y se va yo no sé qué le voy a decir a la misma la mía porque él anda aquí ya por ahí yo no sé de eso y lo que le voy a decir como para mí me dijo que ni los chinos ni los japoneses de ucrania si no sólo con el chino ni los japones le meto un ucraniano por ahí o un dominicano sin ninguno de sólo no hay manita lo que pasa es que yo tengo eso era para que tú te sintieras celosa porque yo te quiero mucho a ti papi no nos llevo nada nosotros lo que estaba no era en el medio no sé por ahí ya tengo una iglesia le digo que estaban que había mucho frío ahí y vino para acá claro porque hay que y también que buscó aquí ahora para hoy que vine tú sabes que eso era relajando que yo te lo dije ah relajando relajando que relajando con tu novito nosotros estábamos trabajando construcción mira 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 como vengo en la trabajo en los trabajadores de construcción ya con la cara con la cara como un tomate ahora me entero explícame no sabes eso yo no me entero le digo para que tú te sintieras celosa pero después me han escogido que tu eres hermana mío yo te quiero mucho y yo allí allí estoy gritando de yo allí mía es verdad hasta llorando también que yo no quiero me mereco esto de ustedes de verdad que no y tú aquí dica y tú crees que nosotros te vamos a dejar yo no confío mucho en ustedes pero yo no soy usted hermano tu sabes que yo nunca te voy a decir que hablen mentira que no bueno alguna parte pero un cabrador si alguno pero que ya 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 no me explique nada me explique nada porque yo no me merezco esto yo no me lo merezco yo también te quiero mucho bueno ya papi que ya mandamos la visa mirarla ahí fregando la matita ahí papi papi ya ya mandamos la visa de nosotros y ella está fregando ella está fregando y mañana me voy a lidar con un top ahí no oíste le voy a decir que coge pan de un amigo yo no sé ahí no pegue río dale 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 está todo la mentira y el loco mío ahora para jugar el prefiero loco mío pues tú no sabes aparezca aquí a las 6 de la mañana para que se lo hagan que lleve obligado porque tú sabes que sin ti no hay emoción tú que ir aquí a las 5 de la mañana como que no ha pasado dije loco mío es el caigador creo que es el caigador yo soy el caigador para que tengan que lleve obligado este es el monstruo en el carro desde que abran la primera puerta dale vamos a ver respira conéctate mientras ahora prefira que convenció a la niña que cuenta lo haya metido yo en esa muchacha esa muchacha mírame esa muchacha es demasiado tigre para coger esos cuentos chinos si fue un japonés usted puede creer no pero yo no creo ella no ella ella yo cojo el cuento chino el japonés no esa no le hablen de eso pero Dios mío yo lo que voy a hacer mañana tú verás yo voy a llevar él quiere ir para río yo lo voy a llevar para río él quiere ir río pero tú verás le voy a dar un susto en el río que él no va a querer más nunca para río ni para playa porque ese muchacho yo no sé porque se lo llevó para río mañana va a querer una piscina y después de una piscina va a querer un jacuzzi entonces mientras más va a ser querido yo le voy a hacer un truco a él mañana en el río tú verás que no va a querer ir a playa ni a piscina más nunca tú verás déjenme ponerle un mensaje está bien John si tu hermana está fregando y que haciendo todo en la casa la dejamos fregando que lave todo en la casa y te voy a llevar para río pero ya tú sabes que no se dé de cuenta oíste así que nos vamos mañana a las 6 de la mañana para poder llegar aquí a la casa a las 5, a las 7 pues ya tú sabes ahí tú verás más nunca va a querer déjame llegar aquí a buscar los cuartos ahora a buscar los cuartos a buscar los cuartos así que no se va a querer ahora a buscar la vida a buscar los cuartos que más se encuentran